El trabajo con Mariemata Torres ha sido extraordinario, ha sido una manera donde puedo tener una mentora constantemente conmigo, no importa las horas, ella siempre responde a mis preguntas, a mis inquietudes, sobre todo siempre estar al día con todo lo nuevo, lo que está pasando a través del internet y de las redes sociales, para poderme ayudar a trabajar en mi marca personal de la manera correcta.